Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a hablar, si Dios quiere, de manera escueta, de la idea que se nos comparte en la lección 122 del libro de ejercicio de un curso de milagro. El perdón me ofrece todo lo que deseo. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Por lo tanto, se nos sigue hablando del perdón, de la importancia del perdón. El perdón, aquello que descorre el velo, ese velo compuesto de ilusiones, de agregados, de añadidos, de elementos circunstanciales, transitorios, que parece ser que hemos necesitado fabricar provisionalmente y cumplido su propósito, pues lógicamente ya no nos puede retener. Como el andador que usan los bebés para aprender a andar. No pueden estar siempre en el andador. Llega un momento en el cual se desprenden del andador y caminan libremente, sin esa ayuda que ha cumplido una función durante un tiempo. Pues así son los elementos que nos impiden ver la faz de Cristo en nuestros semejantes. Así son los elementos que nos impiden ver el amor desde el amor. Aquel que ve desde el amor, lógicamente, no ve ilusiones. El que ve ilusiones, ve desde esas mismas ilusiones. Desde esa misma percepción errónea. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Y lógicamente, los que somos testigos de aquel que ve, de aquel que señala las ilusiones que ve, pues estamos igualmente inmersos en el mismo proceso de sanación. Estamos igualmente tomados por una percepción errónea. Por una percepción equivocada que no es la visión del amor. Esa visión que se nos facilita gracias al perdón, como bien se nos dice en esta lección 122. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Bueno, pues esta es mi reflexión breve para esta lección. El perdón me ofrece todo lo que quiero. Hoy he aceptado que esto es verdad. Hoy acepto que esto es verdad. El perdón me ofrece todo lo que quiero. Liberarme de todas mis cuentas pendientes, de todas mis inercias, de todos mis hábitos que me impelen a tomar una actitud de oposición con toda la realidad, con todos los elementos con los cuales me relaciono. El perdón me facilita, me proporciona una actitud de integración, lo cual, lógicamente, no es comulgar con ruedas de molino, ¿no?, como dice el refrán popular. Lo cual es ver desde el amor, y ver la verdad desde el amor, y ver el amor desde la verdad. No es ceder a lo ilusorio. No es hacer una concesión a lo aparente, es ver más allá de esa apariencia. Porque permanentemente nosotros decidimos, permanentemente uno decide en qué se enfoca, en qué invierte, y si invertimos en elementos que son negativos, que son agresivos, que son violentos, que son reaccionarios, pues, lógicamente, nuestra realidad está condicionada por esa inversión que nosotros estamos haciendo porque nos hemos habituado a hacerla. Entonces, es muy importante que invirtamos, como bien nos dice el libro de texto de Un Curso de Milagro, que invirtamos en los mensajeros del amor. Y amor es fortaleza, amor es integridad, amor es verdadera vida, amor no es sensiblería, amor no es debilidad, amor no es pleitesía a lo ilusorio. El que ve desde el amor ve la fortaleza, la fortaleza de la vida. Y cuando vemos un pequeño pajarillo, vemos la expresión de esa fortaleza, en la delicadeza, la belleza y la inocencia de ese animal. No vemos un elemento que puede ser objeto de un ataque fácilmente. Esa es la visión aprendida, esa es la mirada aprendida. Esa es la interpretación desde la separación. La fortaleza de Dios está en todo. La verdad de Dios está en todo. Y todo está eternamente vivo. Aquel que ve desde la vida, ve vida por todas partes. No juzga porque los juicios son aprendidos. Lo aprendido no es más que un útil, una herramienta, un medio, un elemento que está al servicio del servidor. En lo aprendido, en lo aprendido, en lo que tú has aprendido. Por ejemplo, a hablar, a andar, a moverte, a respirar incluso. Que como comentaba en alguna ocasión, lo aprendemos en el vientre de nuestras madres. Porque cuando estamos allí ya estamos aprendiendo. Todo ese aprendizaje es una serie de instrumentos que nosotros utilizamos para podernos comunicar, para poder informar de nuestra integridad, de nuestra incondicionalidad, de nuestra verdad. El identificarnos con esos elementos nos hace que perdamos noticias de lo que somos y que lo somos en la evidencia. Bueno, pues el perdón nos ofrece esta liberación de esa falsa identificación que hacemos con esos elementos que simplemente nos prestan un servicio. El perdón me ofrece todo lo que quiero. Hoy acepto que esto es verdad. Hoy he recibido los regalos de Dios. Hoy recibo los regalos de Dios. Y por eso, de manera natural, los comparto con todos, con todas y con todos. Hoy recibo los regalos de Dios. Que se reducen a un regalo, al bien de la vida, al milagro de la vida. Y en este milagro están todos los milagros y en este bien están todos los bienes. Bueno, pues esta es mi reflexión personal por el día de hoy. Gracias por vuestra atención, bendiciones, feliz día y hasta pronto.